¿Qué onda raza? ¿Cómo andan? Oigan, ya está listo el video de la comunidad de Matías Ramos, ya lo terminamos, aquí se los voy a dejar, es el video informativo Miren nomás, qué bonita cachucha trae, pero bueno, dijo el otro lo que te truje, chencha Vamos a ver el video, ya se la saben, ayúdenme a compartirlo para que llegue toda la racita de esa bonita comunidad A los que viven en ella en estos momentos y a los que están fuera de ella, ¿sale? Soy su compadre Pequedabache, este es el video informativo de la comunidad de Matías Ramos, ¡vámonos! ¡Gracias! Gracias 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 Gracias